...mostrar sus artesanales trabajos que tanto han costado hacer. Que el encaje de bolillos tiene su mérito. Tan pronto te hacen una liga, como te hacen una bandeja... ...como te hacen un pañuelo para una novia... ...incluido los cojines, lo que quieras. Este es el objetivo de encuentros como estos... ...en los que bolilleras de diferentes puntos... ...se han acercado a Polán, para intercambiar experiencias. El beneficio que trae para el pueblo es que esta gente... ...se da una vuelta por el municipio, entra en las pastelerías... ...se toma sus cafés... ...al final es una manera también de que conozcan Polán. Nos gustaría que este tipo de, sobre todo de este tipo de eventos... ...que lo que hacen es cuidar, sobre todo las costumbres artesanas... ...fuera más continuo, lo que pasa que sí que es verdad... ...que montar un evento de esta característica... ...desde el Ayuntamiento y desde la agrupación... ...o desde la Asociación de Bolilleras de Polán es complicado. Tienes que movilizar a mucha gente, tienes que hablar con muchas personas... ...y luego al final intentar acoplarlas a todas en el mismo día... ...y en el mismo sitio, ¿no? Y eso al final es complicado. Es el quinto encuentro que se lleva a cabo en esta localidad toledana... ...y ha reunido a más de 200 bolilleras. Pero sí te das cuenta que sí que hace gente bolillos, ¿eh? Yo pensaba que estaba perdido, pero no, no, se pierde. Además hay gente, niñas pequeñas también, que eso influye. Trabajos realizados entre hilos de seda y lino, que más que técnica requieren paciencia. Y además es muy bueno para los nervios, relajan mucho, es muy relajante. Es un trabajo muy relajante. Si alguien se pone nervioso, ya lo sabe, agarras al bolillo y se hace estupendamente. Se queda como una malva. Porque de principio es difícil, pero una vez que ya lo tienes, muy bien, muy... A mí me encanta, me relaja muchísimo. El público asistente pudo contemplar los trabajos realizados bajo un sol radiante. Muy complicado, pero hay que tener mucha paciencia. Y luego que te guste también, es lo principal. Cojines, cuadros y hasta pulseras. Nada les impide llevar a cabo un trabajo que perdurará en el tiempo.